En problemas con la ley también se encuentra una madre que dejó a sus tres hijos encerrados por más de dos días en esta viviente en Perú. Al ser detenida, la mujer no pudo justificar por qué sometió a los menores de tres a seis años de edad al cruel confinamiento.